Oye, hermano, ¿por qué estás con un martillo en la mano? Morita, me he convertido en un constructor el día de hoy. Yo soy minero. Oye, pero ese es un buen título. ¡Mira, Morita! Vente para acá, te tengo unas labores el día de hoy, Morita. Mira cómo giro como un trompo. ¡Mira, Ale! ¡Mira! ¡Estás haciendo breakdance! ¡No puedes! Oye, como que no nos concordamos con la música, ¿sabes? Bueno, Morita, sígueme. Es que no, no, no. Vente, vente, vente. Morita. ¿Qué pasó? ¿Tú sabías que aquí podemos construir y ser mineros? Hay que ser minero, poner armas en el ruedo, no importa lo que se venga para aquí. ¿Y sabes cómo hay que empezar? Y quiero que te quiero como un buen torero. ¡Ole! Yo tengo la vida por ti. ¡Ale! ¡No! ¿Por qué me haces esto? ¡Ay, ay, 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 ay! Por favor, no cantes esta canción en mi presencia, Morita. Me paralizaste, Ale. No me puedo mover. ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ah, toma, toma, toma! ¡Para tomar agua! ¡Bonita! ¡Aguita, aguita! Voy a escribirte algo muy bonito, mira, vente. A ver, escribe algo bonito. ¡Niom! Tomé el agua. Listo. ¿Qué vas a escribir? A ver, coméntame. ¡Mira! ¿Qué cosa? ¿Qué miro? ¿Cuándo estás? ¡Oh, wow! ¡Garabatos! No sé qué escribiste exactamente. ¿Qué estás escribiendo, hermano Ali? Morita, ¿tú no ves lo que estoy haciendo? Dice las. L-A-S-L-A-S. ¿Cómo va a decir las, Morita? Si acabo de hacer literalmente un garabato. ¿Cómo va a decir las? Esa es una... Espera, yo te escribo... Mira, mira, mira. Voy a escribir Ale, ¿ok? A... Ahí está. Una E. Perfecto. Y una H. ¡Ay, Morita! Esa E está muy turbia, Morita. Está muy buena. Ale. Y voy a poner Mor aquí. ¡Mor! ¿Por qué rayas mi escrito? ¡Mora! Mira, R y la A. ¡Ya! ¡Ya! ¿Ves? Ale y Mor a... Hermanitos Forever. Mira, sí. ¡Sí, mira! Yo estoy haciendo un corazón. ¡Forever! Oye, Morita, ¿tú sabías que podemos escribir sobre todos los lugares? ¿En serio? A ver, el reloj. ¡Mira el techo! ¿Cómo llegamos al techo, Ale? Nada de... Mira. Mira, a ver. ¿Cómo hemos llegado al techo? No existe. Ya me quedé sin pintura. La verdad. Yo también ya me quedé sin pintura. Pero bueno, Morita. ¡Hoy tengo varias cositas que hacer! ¡Con el oso Teddy! ¡Vente! ¿Cómo que con el oso Teddy? Así es, Morita. ¡El oso Teddy! Nosotros podemos domarlo. No sé si tú lo sabías. Nosotros podemos hacer... Se llama Teddy. Pues yo le puse Teddy, Morita. ¿Tú cómo le quieres poner? Yo le puedo poner Firulais. Morita, pero Firulais es el guau guau. El espellito. ¡Claro, Firulais es pechito! Entonces hay que llamar a... Ay, vi un cabezón y eras tú. Mira, este cabezón te va a explotar, Morita. Si sigues así. ¡No! ¡Oye! ¡No hicimos el reto de likes! ¡Un reto de likes! ¡O si no, el cabezón te explota! ¡Un reto de likes! Y si no, no se olviden de dejar su like y suscribirse con el like para el día de hoy. ¡Ale! ¡Un reto de 180 likes! Hoy día sí fue muy poquito. ¡180 likes para Mami o de Gullerdad y con Ale! Y la palabra del día de hoy, ¿qué es? ¡Oso! ¡Oso! Si escriben oso, chicos, les estaremos dando un corazoncito en los comentarios. ¡Sí! ¡Sí, Morita! Espérame, porque hemos llamado al oso, pero no tenemos la carne para poderlo mal. Véase lo que yo quiero hacer contigo para que tú veas lo impresionante que se los oye y las habilidades que tiene para nadar. ¡Pues Ale, corre! ¡Que se nos está haciendo complicada la situación! ¡Corre! ¡Guántalo, oso, Morita! ¡Guántalo, aguántalo! Ya lo maté, Ale, ya lo maté. Tú llega. ¡Corre, Ale! Morita, creo que aguantarlo es explotarlo, ¿cierto? Morita, no sé por qué creo que sí pasó eso, Morita. ¡No! ¿Cómo crees, Ale? Morita, yo vengo a traer carne, Morita. ¿Por qué veo tanta carne allá afuera, Morita? Pasaron situaciones en la vida tan fuertes, yo no sé. No sé. Pasaron cosas, Ale. Bueno, yo venía buscando cobre y encontré oro, ¿sabes? Mucha carne, pero bueno. Esto se va a creer. ¡Hay que ser minero, modera! ¡Corre, ya! ¡Me estoy volviendo loco, Morita, por favor! ¡Mira un oso! Morita no, por favor, Morita no, por favor. ¡Morita! No pasó nada Le sobrevivimos Con el de arriba Morita, vente, vente Voy, voy, voy Vamos, vamos Ale, no Ale Por aquí escuché que explotó algo Morita Vente a la piscina ¿Por qué me dejas así, Ale? ¿Por qué? ¿Qué clase de hermano es? Yo no iba a permitir que explotaras al oso, Teddy, Morita ¿Por qué, Ale? ¿Por qué? Vente, Morita ¿Dónde estás? ¡En la piscina, Morita! ¡Vamos a la piscina! ¡Sí! Corre, corre, corre Te vas a llevar una gran sorpresa, Morita, cuando entres a la piscina No, sorpresa ya tengo porque tengo a dos moras aquí tiradas Hola, mora, hola, hola, hola Morita, deja de ir para allá, por favor Y vente donde yo estoy, te lo pido ¡Estoy corriendo, estoy corriendo! Oye, ¿y si me dejas subir a mí al oso? Porque después de 11 situaciones, no hemos visto recién, ¿sabes? Que yo me he subido al oso ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Vente, vente! ¡Dámelo! Yo no quiero subir ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo! Morita, ¿pero tú dónde estás? Yo estoy acá, dale, súbete ¡Dámelo! ¡Dámelo! No puedo correr más, dale Morita, aquí estás, aquí estás ¡Dale, morita! ¡Tú súbelo! Ahora sí, morita, vente, vente, morita ¡Intenta nadar con el oso! ¡Morita! ¡Estás nadando con el oso! No estoy nadando con el oso, estoy fuera ¿Qué estás hablando, Ale? Ay, 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 yo estoy muy bugueado entonces, morita Entra, por favor ¡Entra, te lo pido! ¡Yo estamos en el agua! ¡Sí! ¡Morita, estás nadando con el oso! Exactamente, nadando, nadando Ahora sí ¡Sí! ¡Mira cómo nadar, Ale! ¡Sí, morita! ¡Introducimos un oso a la piscina! ¡Es tuya heredadísima! ¡Sé heredadísima! ¡Sí, morita! ¡Sí, morita! ¡Sí, morita! ¡Señor y morita! ¡Nos vemos! ¡Sé heredadísima! ¡Sé heredadísima!